La Colecta Nacional para la Cruz Roja Mexicana Delegación Guanajuato ya arrancó la campaña de colecta, denominada Este 2021 Ayúdanos a tener una batalla justa para poder recolectar más fondos para el buen funcionamiento de esta benemérita institución. El delegado estatal de la Cruz Roja, Guillermo Franco Sciurana, indicó que se tiene un déficit mensual de un millón de pesos en los costos de operación, por lo que se requiere del apoyo económico voluntario de la ciudadanía, empresas, comercios, industrias y cualquier sector económico que quiera apoyar. La campaña de colecta se llevará a cabo durante septiembre y octubre en los alrededores de la ciudad para lograr juntar la mayor cantidad posible de recursos, ya que la atención en servicios es superior al apoyo monetario que recibe la institución. Con el incremento de hechos de alto impacto en el Estado, los servicios de emergencia han tenido que aumentar sus jornadas laborales y sus tiempos de respuesta, sin ver reflejado este aumento en su economía. De acuerdo con el dirigente estatal, tan solo en 2020 se realizaron 163.408 servicios, entre traslados y atención a víctima de ataques armados, asistencia en choques, atropellados, caídos de motos, infartados y la mayoría de estas atenciones se realizaron de manera gratuita. Por ello, la Cruz Roja hace un llamado a la ciudadanía a colaborar en la colecta, ya que las llamadas han aumentado, pero las donaciones no, por lo que a través de estas se pueden realizar directamente a la delegación, en el boteo o directamente a la cuenta bancaria de la institución, por lo que esperan poder recaudar fondos que tanta falta le hacen para la operatividad. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.